Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando Y bienvenidos a un nuevo episodio Jajaja, bienvenidos A un nuevo episodio de Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch Completé por mi cuenta La copa estrella para sacarme las 3 estrellas Nunca mejor dicho, así que nos quedan 2 campeonatos chicos Y conseguiremos el todo Absolutamente el todo De 150, bueno que en este juego están unidos 50 y 150 están unidos En el de Wii U Cuando yo lo jugué, no, te lo tenías que hacer entero Cada uno de los 100 centímetros cúbicos, así que nada 150 centímetros cúbicos, desconozco si esto luego lo Cambiaron más adelante en alguna Atualización, pero al principio era así Independientemente de cada uno de ellos, así que nada Voy a ir a lo que seguro Que sé que se me da bien y que me gusta el coche Porque nos quedan Los dos últimos Torneos en esta ocasión del DLC ¿Vale? Es decir, la copa trifuerza Mina de Warius, senda arcoiris, base polar Y circuito de Harrow Vamos directamente para allá chicos, let's go Venga, que no nos queda nada Nada Y podemos empezar con las batallitas también También con las batallitas, por supuesto Porque aunque acabe los Grand Prix no significa que no vaya a jugar carreras Evidentemente, pero También quiero jugar al modo Al modo batalla Iba a decir Grand Prix Pero no Venga, primera carrera chicos Un mapa que me mola bastante No sé si me voy a quedar pillado No, vale, he pillado el turbo al máximo Lo he apurado súper bien ahí Pero bueno, vamos a ver Rosalina Empaca, muchacha Estás tú muy emocionada, eh Me da a mí Venga, mira mi moneda Me acuerdo que en el de Wii Ahí había un salto, ¿sabes? Para hacer los truquitos con las motos y demás En fin No sé por qué quitaron eso, sinceramente Molaba Bueno, claro Que Si es verdad que en el de Wii no había El tema de la gravedad y demás Pero bueno No pasa nada Supongo que así tiene otro rollo, ¿no? El circuito también No está mal pensado Venga Vamos por aquí Calamiar ¡Ah! Me la han quitado, tío ¡Ul! Me he descolocado totalmente por eso Venga Me hace gracia esa moneda Que está totalmente En paralelo a la línea de meta Pero por fuera, ¿sabes? Es como Vale Muy bien O sea, la vas a pillar una de cada cuantas ocasiones En fin Vamos, tarea Calamiar Nanananana Nanananana A ver Venga, 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 venga Moneditas Bueno, pues soy el rey de las malditas monedas ¿Sabes? Antes era el de las setas Pues era el de las monedas, tío ¿Por qué me hacen más que darme monedas? Maldita sea ¡Pim, piripi, pipi, pipi, pipi! ¡Uy, botito, que te vas! Vale, tengo doble platanaco ¡Qué bien! ¡Una concha azul! Justo lo que necesito ¡Oh, Dios! Mira Hablando de las monedas por el lado exterior, ¿no? Es en el otro lado Pero bueno, da igual Da igual Vale, bueno Da igual Me han lanzado la concha azul Pero es que no me pillan A no ser que ocurra algo muy raro ahora mismo No me pillan De momento, en esta carrera, ¿sabes? Venga Velocidad Los murcielaguitos Bueno Esta Rosalina hay un poquito Pues tela A mí me gusta más llamarla Estela, sinceramente Me gusta más Me gusta más el nombre que Rosalina Pero bueno Llamarla como queráis Valen los dos Pilla esto Ahí, ahí estamos Es que fíjate Me ha alejado un mogollón, tío Pero Habéis visto lo que me han lanzado, ¿no? El rayito Claro que sí Si es que no puede fallar Y por si acaso Ante la duda Una moneda, ¿sabes? Venga Primera carrera completa, chicos Primera posición Warriors Gold Mine 15 puntitos Que nos llevamos Estela se llama Realmente Pero bueno Rosalina, Estela Es como Canela Isabel, ¿no? Pues Canela Canela Venga Compadre y fuerza SNES Sende arcoiris Así que esta es la del DLC Interesting Vale Otra vez el turbo bien pillado No al máximo En esta ocasión En las versiones que hicieron Futuras de esta versión O sea, esta es una de ellas Esas futuras que comento Hicieron el circuito Muchísimo más ancho En la Nintendo En la Super Nintendo Era súper estrecho Este circuito Pero súper estrecho, tío Vale Me puedo proteger Eso es bueno Estela, Estelita Estás muy cerca de mí Es que en este mapa Es difícil irte A no ser que ocurra Algo raro Con el tema De los rayos Y demás Dios Vale Uf, uf Bueno Vamos a colocar Vamos Todo lo que pueda ¿Me da tiempo a pillarlo? Sí Sí, sí O sea, me da tiempo a pasar Me refiero, ¿sabes? Vale No, se ha quedado la bomba ahí Tampoco va a hacer nada Menos mal que el rayo El problema de jugar contra la máquina En este mapa Es que el rayo Te la puede liar mogollón En el último salto ¿Sabes? Vea, mucho cuidado Dios, no Ojo, me la has puesto De la peor forma posible Menos mal que esta zona es fácil He ido el doble objeto No me lo he No me fastidio No lo he pillado, tío Uf Que no me lanzan nada raro ahora Por favor Bueno, tengo protección Esa seta ahí Me estaría fuera del circuito Esa seta, eh Tomar por saco Venga ¿Te has dado cuenta De que una senda arcoiris Es el segundo circuito En este DLC? El segundo, eh No el último El segundo Es la primera vez que ocurre En este Mario Kart 8 Bueno, en el Wii U Evidentemente Que es el mismo juego Evidentemente ¿Entendéis? Vamos a ver Siguiente Base polar La verdad es que este circuito Siempre digo lo mismo Es tan simple Pero me mola tanto Es que fíjate que simple Es el maldito circuito Mira el mapa, tío Es como la estampida De por aventuras ¿Sabes? Una carrera Por dos carriles diferentes ¿No? Según el vagón que te cojas Una cosa así Más o menos Baby Luigi Vamos a ver Baby Luigi Que no me la quieres No quiero que me la líes Está protegiendo Lo está haciendo bien Evidentemente Es la máquina Oh my god Madre mía Eso sí que ha sido apurado Y al fin ¡Lol! Al final me ha golpeado La verde, tío Eso sí que ha sido Lo más rancio A ver, Tony de Nintendo Me paga Eso sí que ha sido rancio Al final me ha golpeado, tío Es increíble Ay, qué picor Joder Desde que me corté el pelo, tío Me pica mogollón ¿Acierto? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me doy Me doy yo, ¿sabes? ¡Lol! Necesito las monitas, tío Bueno, bueno, bueno Qué abuso eso, ¿no? Venga Ten cuidado, ¿eh? Moneda y plátano ¡Qué grande! La mejor protección del mundo ¡Uy! ¡Ese platanito! ¡Dios mío! Es que no me dan O sea, de verdad ¿Te has dado cuenta Lo horrible Que son los objetos Que me están dando, tío? Pero siempre, ¿eh? Entiendo que si eras primero Te den menos cosas Vale Pero, tío Yo qué sé You know Algo es algo Una doble protección Que no venga Una concha azul ahora mismo Estaría bien, la verdad Porque no hay mucha diferencia No hay mucha distancia, perdón Una moneda, tío Una maldita moneda Bueno, menos mal Ahí estamos Uy, chaval Menos mal O sea, menos mal Vamos a ver qué ocurre En el último circuito Madre mía En fin Venga, siguiente carrera Vamos a ver, chicos Vamos a ver Porque esto Esto promete Esto promete Maldita sea, tío Maldita sea Venga Circuito de Irule Última carrera Ahí estamos Este turbo Si es bueno Pacheco, pacheco Pacheco, pacheco Vamos a ir a por todas Como en todos los circuitos Claro que sí Venga, Selina Es Selina Dámelo Ahí estamos Así me gusta Hay que pillar distancias Porque tampoco te creas Que es mucho Fíjate ¿Tú crees que lo...? No creo que lo pille Pero bueno Vamos a inventarlo ¡Lol! Lo he hecho yo todo Es que si está el doble Yo voy a por el doble Gracias Porque eso era capaz De darme, ¿sabes? Bien Quería apurar Al máximo El turbo ¿Te has dado cuenta, tío? Muy rancio Venga Está súper pegado, Lemmy, tío Súper pegado Ah, me fui Mira Lo abrió justo Maldita sea A ver Necesito Ya ¡No! Ya Vale ¡Oh! Perfecto 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 Ahora me lanzan el rayo ¿Sabes? Y me hunden ahí ¡Llemy, tío! Aléjate de mí, tío Madre mía, Lemmy, tío Mira, mira Es que me ha pegado, ¿eh? Me tiene... ¡Oh! ¡No! 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 Vale ¡Uf! Es que va súper pegado, tío ¿Te has dado cuenta? ¿Qué está pasando en este circuito, tío? Que es el último, claro Eso lo tengo claro Dios Protégeme ¡Oh, Dios mío! ¡Me has protegido! ¡No! ¡Oh! ¡Dios mío, de vida! ¡Aquí! ¡Aquí! Están ahora mismo Ese plátano Por favor ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso ha sido eso! Por favor ¡Uf! ¡Uf! Lo bueno es que hemos conseguido Las tres estrellas Pero, madre mía ¡Qué apurado! ¡Qué apurado! O sea, ¡qué apurado, tío! ¡Qué locura, chaval! Mira, que solamente nos queda Un gran prix Para tener Todas Las tres estrellas, tío ¡Guau! ¡Chicos! Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si esto ha sido Por favor No doyis En darle al botón me gusta Justo debajo del vídeo Y dejarme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Un saludito, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio ¡Chao!